Indignada y con llanto se mostró la madre de Ángela Espinosa Coro, de 30 años, quien contó cómo encontró a su hija tras ser golpeada con puñetes y patadas por su pareja en estado de ebriedad. Además, aseguró que las agresiones eran constantes. Con ellos, y de un momento a otro mi hija me llama, me dice, me rompió el brazo, bajé de donde yo estaba acá a dos cuadras, bajo a mi hija, la he encontrado en la cama botada, el hombre a su costado, todo fresco, sin hacer nada, me he puesto a llorar, le sacó a mi hija, le he llevado para el hospital. La madre de Ángela, quien le habría facturado la mano, pide justicia porque las agresiones fueron también contra ella por defender a su hija. La violencia familiar se registró este domingo en el sector de Ocopilla. Ellos tienen una relación de cuántos años ya? De 12 años se tendrá porque su hijito mayor tiene 12 años. Tienen dos hijitos, ¿no? Dos hijos tienen. Ángela, madre de dos hijos, se encuentra grave en el hospital. Ella será sometida a una operación, mientras que el presunto agresor, de nombre Carlos Pumacargua, de 37 años, ya fue detenido por la policía. Lo llevan preso, lo tienen detenido una, dos horas, dos horas o así 24 horas y al día siguiente ya está libre. ¿Cuántas veces así lo han detenido por agresión? A él no lo han detenido, primera vez creo lo están llevando a detener. ¿Tú has presentado alguna denuncia contra tu esposo? ¿Estos dos todavía o ya se han separado? Sí, mi esposo ya recién, recién. Sí estábamos viendo cuentos todavía. A través del juzgado se habría pedido garantías de vida. Para mi hija su garantía, joven, porque este hombre de venganza, cualquier cosa, el día que salga no lo vaya a llevar con engaños por ahí, hasta le puede matar. ¿Usted también pide garantías para su hija? Sí, yo también pido garantías, y no para mí ni para mi hija sola, para todos de repente. Como es agresivo, hasta con los vecinos se puede agarrar. Este es el segundo caso de agresión a una madre de familia en su día.